Música Te cantamos, oh Hijo amado del Padre Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador Te pego de Reyes, Casa Pría Santa, pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Que cantamos a ti el bendor de la gloria Que alabamos estrellas radianas, que aluncias del día Que cantamos por luz que iluminas nuestras sombras Que alabamos la mucha de la nueva Jerusalén Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Que cantamos, Mesías, que anunciaron los profetas Que alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David Que cantamos, Mesías